El Consejo de Porriño viene de aprobar definitivamente el presupuesto de 2011, un presupuesto que su alcalde Nelson Santos califica de austero y acorde con los tiempos que corren, centrado en el control del gasto y en la efectividad en el ingreso, priorizando la generación de empleo mediante el fomento de inversiones en infraestructuras. El presupuesto general para el ejercicio de 2011, aprobado en un pleno extraordinario, asciende a 27.158.418 euros en el estado de gastos e ingresos, una cifra modificada debido a la inclusión de una partida en el capítulo de gastos correspondiente al acatamiento de una sentencia a pagar a la Comunidad de Montes de Atios por importe de 474.423 euros. 11.821.000 euros corresponden a gastos por operaciones de capital, es decir, inversiones y créditos, y los más de 15 millones de euros restantes pertenecen al gasto por operaciones corrientes, un gasto que se reducirá un 9,5% en términos reales respecto al año 2008, lo que supondrá un ahorro de 1,5 millones de euros. En esta partida se incluyen los gastos de personal, de bienes corrientes y servicios financieros y de transferencias corrientes. En este sentido destacan la reducción de los gastos de personal de los órganos de gobierno en un 22,3% respecto al 2008, reduciéndose también los sueldos de los miembros del gobierno local que no presentarán subida alguna de acuerdo con lo establecido por ley durante el próximo ejercicio de 2011. En cuanto a las inversiones en infraestructuras, la cantidad total destinada será de 10.918.000 euros. Serán proyectos en el centro urbano y en todas las parroquias que serán financiados por el propio Consello y también por fondos provenientes de la Diputación de Pontevedra, la Junta de Galicia y otros organismos como la Confederación Hidrográfica y ADIF. Gracias.